le van a zumbar unos huesos pelados allí unas alas de pollo les van a zumbar una o dos gobernaciones marginales o le pueden zumbar a el Zulia que ha acumulado todos los problemas de Venezuela como para ser el quebradero de cabeza de cualquier excelente gobernador manejando recursos riquísimos pero si le pones al peor de todos con los peores presupuestos es el papagarrapal con lo que venga el Zulia con el filósofo el Zulia dirigiendo aquel saco de problemas que es el suyo de manera que no hay nada que esperar Álvaro, es definitivamente la cabose es la administración de la gangrena lo que queda un estado en proceso de desaparición acelerada de su capacidad de control territorial un mundo de mafias un mundo de carestías enormes es el 5% de la población accediendo al consumo de lujo un 10% accediendo a un mediano consumo de sobrevivencia y un 85% excluido de cualquier consumo de las proteínas necesarias para vivir o de los elementales elementos de confort para no tener una vida de terror cotidiano de incomodidad de falta de agua de falta de luz de falta de transporte de falta de todo falta de caucho falta de todo y entonces ¿qué puede ser la vida sino un eterno transitar por la barbarie? esa barbarie que la administra Maduro y ahora con el apoyo entusiasta de esos alacranes de mierda de todo el país bueno ya veremos que le van a deparar a Venezuela que para nosotros y eso está por descontado que es más penuria peor de todo lo que hay y las esperanzas en absoluto colapso vamos a ver que puede sacarse el limpio después de un par de meses que nos separan del año del fin de año para ver cómo vienen las nuevas realidades a mí se me ha dicho que hay una vaina cocinándose adentro de la fuerza la fuerza armada creo que es una vez más una una falsa ilusión pero yo abogo porque sea que se haga algo porque es como cuando tú has jugado mino igual que mucho lo que están acá cuando se tranca la partida y se baraja bueno lo que va las nuevas piedras nadie sabe cómo vienen bueno aquí viene un barajo tiene que haber un barajo porque la partida está trancada y entonces hay que o en caso de las cartas hay que repartir cartas otra vez que les toca a cada quien estos sinvergüenza de la MUT creen que van a salir progresidos de antemano y el chavismo cree que una vez más debe envainarlos a todos y robarse robarse las cartas y robarse el juego y robarse la lotería es decir robarse todos todos los elementos que hacen que la suerte sea absolutamente garantizada que es para ellos bueno una vez que hagan lo que van a hacer ¿qué es lo que viene? y es una gran interrogante sinceramente pensar que todo esto es una vida que por definición es finita un país que no tiene ilimitados recursos una población que perdió sus mejores recursos de población de 7 millones de emigrados es decir estamos ante un cuadro de antes ¿qué puede esperarnos de bien a mano de los que van a a la gran ofensiva de la ventana de la ayuda humanitaria y la vaina se les olvidó que hay una pega con putas ¿qué puede venir de allí? ¿qué puede venir de esos conciliablos de Maduro y sus y sus resguardados guardias de cuerpo allí de Miraflores a donde desfilan todos y cada uno de estos bajuatos de posición miserable para vendernos el alma pero ¿qué más nos van a vender? ya acabaron con el país ya se repartieron los botines estamos en manos de pranes estamos en manos de países que quieren quedarse con una parte de lo que queda de la minería venezolana bueno en este cuadro de antesco yo la verdad que no quiero apuntar más a esperanzas algunas de manos de nada de lo que conocemos ya veremos cómo viene la próxima mano la próxima mano CC por Antarctica Films Argentina